Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. He estado casado con mi esposa, Ami, durante los últimos 15 años. Tengo 45 años y trabajo como ejecutivo en una empresa, mientras que mi esposa es ama de casa. Solía trabajar en un vivero en sus 20 años, pero después de casarnos, eligió ser ama de casa. Tenemos dos hijas, Emma, 13 años, y ella, 11 años. Nuestra familia era feliz hasta que la verdad sobre la infidelidad de mi esposa salió a la luz, gracias a nuestro televisor inteligente. Así que, la semana pasada fue el cumpleaños de nuestro amigo John. Ha estado viviendo en un país diferente durante los últimos años. Decidimos llamarlo por video a la medianoche para desearle un feliz cumpleaños. Después de los deseos, los cuatro nosotros, mi esposa, John, su esposa y yo, nos sumergimos en conversaciones casuales sobre trabajo y vida. Dado que John no tenía otros planes para la noche de su cumpleaños, decidimos pasar un rato virtualmente y relajarnos un poco. La esposa de John sugirió transmitir el video de WhatsApp a través de la televisión con Chromecast para que todos pudiéramos sentarnos, relajarnos y disfrutar nuestro tiempo juntos. Ami y la esposa de John son buenas amigas, solíamos pasar mucho tiempo juntos cuando vivían en la misma ciudad. Ami conectó su teléfono a la televisión ya que la aplicación del control remoto del televisor ya estaba instalada y activa en su teléfono. Agarramos algunas cervezas y bocadillos y la pasamos bien durante la celebración virtual. Después de un tiempo, Ami empezó a sentirse mareada y terminó quedándose dormida en el sofá, mientras John y yo continuábamos nuestra conversación. La esposa de John también se quedó dormida alrededor de 15 a 20 minutos después de nuestra llamada. Se desconectó debido a problemas de internet y la pantalla de WhatsApp de mi esposa apareció en la televisión. Estaba a punto de llamar a John de nuevo cuando noté más de 10 mensajes no leídos de alguien llamado la IFLAGN con un símbolo de corazón. Esto fue inesperado porque no era yo quien estaba comunicándose con esta persona. Mi curiosidad se apoderó de mí, así que hice clic en la foto de perfil y descubrí que era su amigo de la infancia, Matt. Lo conocí innumerables veces desde que nos casamos porque mi esposa era cercana a él, eran vecinos y amigos de la escuela. Había rumores de que podrían salir juntos, sin embargo, eso nunca sucedió. Según mi esposa, no veía a Matt como pareja romántica y además, a Matt no le interesaban las mujeres. En ese momento, Matt estaba soltero. No me preocupaba demasiado la conexión de mi esposa con su la IFLAGN porque me aseguró que a él no le gustaban las mujeres. Sin embargo, justo en ese momento, apareció otro mensaje en su chat. Matt, cariño, te extraño. Esto generó algunas preocupaciones, lo que me llevó a investigar la situación. Abrí el chat con Matt con vacilación y quedó claro que mi esposa había estado chateando con él todo el tiempo a través de su teléfono mientras estábamos en la videollamada. Desafortunadamente para Matt, mi esposa se quedó dormida inesperadamente sin darle un beso de buenas noches, lo que explicaba por qué estaba inundando su WhatsApp con mensajes. Después de ver las marcas de verificación azules en sus mensajes, expresó cosas como, ¿por qué no respondes? ¿Está todo bien? No puedo dormir sin tu beso de buenas noches y no puedo dejar de pensar en la sesión de hoy. OMG, estuviste tan bien hoy. Esto no podía ser simplemente una conversación entre amigos cercanos. En ese momento, estaba absolutamente seguro de que su relación iba mucho más allá de una simple amistad. Desplacé hacia arriba en la historia de su chat y descubrí que se involucraban en mensajes gráficos casi todas las noches. Los chats tenían destellos ocasionales de fotos y videos subidos de tono en el medio, lo que me hizo estremecer. Me sentí entumecido, pero una curiosidad insaciable me llevó a descubrir todo lo que había sucedido entre ellos mientras mi esposa dormía pacíficamente en el sofá. Revisé el contenido gráfico que ella compartió con su amante secreto. Los chats ocasionalmente incluían fotos y videos detallados, lo que solo aumentaba mi angustia. Estaba emocionalmente abrumado, pero no podía resistirme a profundizar en los detalles. No estaba seguro de cómo capturar capturas de pantalla desde el televisor, así que usé mi teléfono para tomar fotos de la pantalla. Después de tomar cuatro o cinco fotos, decidí que ya había visto suficiente evidencia. Mi deseo principal era entender cómo y por qué esto había sucedido. Quería desahogar mi frustración, pero no sabía cómo enfrentarla. Eran las dos de la madrugada y había consumido numerosas cervezas junto con algunos tragos de escocés, dejándome con poca energía para hacer cualquier cosa más que desplazarme por su conversación. Mi matrimonio fallido se presentaba ante mí en la gran pantalla del televisor y todo parecía carente de sentido. Ella había compartido incluso los detalles más privados de nuestros momentos juntos con su amante. De hecho, después de cada momento íntimo entre nosotros, ella repetiría lo mismo con él, como si intentara compensar sus sentimientos. Estaba completamente repulsado por este descubrimiento. Quería identificar cuando había comenzado todo esto, así que continué desplazándome, pero parecía un abismo interminable que se hacía más profundo con cada desplazamiento. En ese momento, los mensajes de Matt se habían detenido y un silencio espeluznante envolvía la casa. Sentía que estaba en una pesadilla inquietante. Para asegurarme de que no estaba soñando ni alucinando, agarré un cojín cercano. Seguía desplazándome sin rumbo cuando Ami de repente se despertó de su siesta. Su estado adormilado se transformó en pánico absoluto al presenciar como su doble vida se desenredaba en la pantalla del televisor. Rápidamente arrebató el control remoto de mi mano y apagó el televisor, luego desconectó su teléfono de él. Simplemente la miré, completamente atónito. La vi abrir su chat de WhatsApp, ojear los mensajes de su amante y luego cerrar la aplicación con un suspiro pesado. Ese suspiro señaló su rendición, se dio cuenta de que yo sabía todo. Suavemente sostuvo mi rostro en sus manos y se acercó, suplicando, cariño, ¿puedo explicar? Por favor, escúchame. La miré fijamente y respondí, está bien, sigue y explica. Su sorpresa era evidente, esperaba que reaccionara con enojo y me negara a escuchar. Si fueran las 2.30 pm en lugar de las 2.30 am, podría haber reaccionado de la misma manera. Estaba al borde del desmayo, en parte debido al alcohol y en su mayoría debido a la impactante verdad que se desarrollaba ante mí. Reiteré, explica, maldita sea. Ella luchó por encontrar las palabras adecuadas y balbuceó, bueno, en realidad, ya sabes que, no te molestes. Interrumpí, sabes que estás en problemas. Con eso, me tambaleé hacia el dormitorio y ella me siguió. Me volví hacia ella y, al cerrar la puerta en su cara, le dije que se quedara afuera. Escuché sus golpes algunas veces, pero pronto me desvanecí en la inconsciencia. A la mañana siguiente, desperté con la cabeza pesada y una memoria borrosa de la noche anterior. Salí de mi habitación para agarrar una botella de agua porque tenía la garganta reseca. Al salir de mi habitación, ella se apresuró hacia mí y todos los recuerdos angustiosos de la noche anterior volvieron. Intentó abrazarme, pero le pedí que retrocediera. Se retiró con ojos llorosos y una expresión desolada. Insistió en que yo había malinterpretado todo. La ignoré y caminé hacia el refrigerador para agarrar una botella de agua. Ella continuó molestándome, afirmó que estaba exagerando, que él era solo un amigo, que no habían tenido una relación física y que todo era un coqueteo inocente. No estaba preparado para una confrontación, pero sus débiles excusas solo alimentaron mi agitación y elevé la voz. ¿En serio? ¿Quién en el mundo envía fotos explícitas a sus amigos varones? ¿Y qué pasa con todo ese coqueteo? ¿No se suponía que no tenía interés en las mujeres? ¿Cómo de repente se interesó en tus partes privadas? Era una mañana de sábado y, afortunadamente, mis hijos no estaban en casa, estaban pasando las vacaciones de verano con mis padres esa semana. Fijé mi mirada en ella, exigiendo silenciosamente una explicación. Mi estado mental estaba hecho pedazos, quería descubrir la verdad, aunque sabía que me devastaría. Ansiaba que confesara cada detalle de su mal comportamiento, pero cada vez que abría la boca, me sentía nauseabundo. Apreté los dientes, instándola a hablar, solo para silenciarla cuando lo hacía. No sé qué estaba haciendo, reconocía que actuaba de manera irracional. Pero, ¿cómo reaccionaría alguien al descubrir que lo habían engañado durante 15 años y que todo su matrimonio era una mentira? Bebí de un tirón toda una botella de agua y luego exigí que confesara todo desde el principio o enfrentaría a ese amante falso suyo y le daría una paliza seria. Esta vez, en lugar de ocultar o suplicar, decidió revelar la verdad. Admitió que ella y Matt siempre habían sido amantes, iniciaron una relación física en la escuela secundaria y la continuaron desde entonces. Sin embargo, Matt era una persona ociosa que le dijo abiertamente a Ami que no podía mantenerla económicamente. Para dar contexto sobre Matt, es un desertor de la escuela secundaria que nunca ha ganado ni un solo centavo por sí mismo. Sus padres poseían varias propiedades en las afueras y los ingresos de alquiler apenas cubrían sus gastos. Había conocido a sus padres un par de veces durante mis visitas a la casa de Ami, estaban preocupados por la pereza de Matt y urgían a Ami a aconsejarlo sobre encontrar trabajo o iniciar un negocio. Todos, excepto Matt, estaban preocupados por su futuro. En fin, volviendo al punto, Ami admitió que había cortado lazos con Matt varias veces debido a sus problemas de compromiso, pero siempre lograba recuperarla. Sorprendentemente, a Matt no le importaba que Ami saliera con otros hombres, a pesar de que él nunca había salido con nadie más que ella. Ella había tenido un par de novios antes de que empezáramos a salir, así que esto me parecía plausible, aunque inusual. ¿Qué tipo de amante hace eso? ¿Flojo, tal vez? Le pregunté por qué no se había casado con él si eran tan cercanos. Explicó que Matt no habría podido proporcionarle un buen nivel de vida. Además, a mí misma nunca tuvo un trabajo estable y no tenía ambiciones profesionales que le permitieran ser la principal proveedora, así que eligió ser financieramente dependiente y llevar una doble vida. Tenía una pregunta final, ¿eran mis hijos o de Matt? Juró que eran míos, pero permanecí escéptico y seguí dudando de ella. Se ofreció a realizar una prueba de ADN si no estaba convencido. Explicó que no podía arriesgarse a tener hijos con Matt porque temía que si su secreto salía a la luz y yo abandonaba a los niños, Matt no podría criarlos, incluso si quisiera. No estaba seguro de si sentirme aliviado de que al menos los niños fueran míos. Le dije que dejara la casa o de lo contrario revelaría su verdad a todos, incluyendo a las niñas. Podrían ser jóvenes, pero eran lo suficientemente inteligentes como para entender la situación. Ella me suplicó que no le dijera a nuestras hijas, temiendo que la odiarían y perderían el respeto por ella. Llené de nuevo la botella de agua, agarré algunas botellas de cerveza y me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Me senté frente a mi computadora portátil, mirando la pantalla durante más de una hora. No sabía qué hacer a continuación ni a quién contarle. La verdad me estaba consumiendo desde adentro, haciéndome sentir sofocado. Después de terminar las botellas de cerveza, salí de mi habitación, agarré las llaves de mi auto y conduje hasta la casa de mis suegros, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Mi suegra abrió la puerta con una sonrisa amigable, pero tan pronto como vio mi rostro rojo, sintió que algo andaba mal. Llamó a mi suegro, quien salió corriendo de su habitación y me hizo sentar. Estaba sudando y ansioso, con el corazón acelerado. Les expliqué que no sabía una mejor manera de enfrentar la situación y luego comencé a narrar todo. Mi garganta se secó y mi temperatura corporal se disparó mientras divulgaba la fea verdad. A mitad de camino, escuchamos a alguien golpeando la puerta. Era a mí. Entró a la casa y exigió que me fuera inmediatamente. Insistió en que esto era un asunto privado y que deberíamos resolverlo nosotros mismos sin involucrar a sus padres. Las siguientes horas fueron una mezcla tumultuosa de emociones. La reprendí por engañarme durante 15 años, mientras ella lo minimizaba como una relación casual que no significaba nada para ella. Gradualmente, ella cambió la culpa hacia mí por alejar a sus padres de ella, y yo me defendí. Mis suegros se pusieron de mi lado y la regañaron. Pasé todo el fin de semana bebiendo, ocasionalmente desmayándome y llenando mi estómago con alcohol. Cuando llegó el lunes, fui a trabajar sintiéndome somnoliento y agotado. En la oficina, busqué abogados de divorcio en línea y programé una cita con uno. Cuando regresé a casa, noté que algunas de sus pertenencias faltaban. Supuse que había venido mientras no estaba, empacó algunas cosas y se fue. No me molesté en verificar. Me envió un mensaje informándome que se quedaría en un hotel para darme tiempo para calmarme. ¿En serio? ¿Creía que este asunto era tan insignificante que podría superarlo fácilmente? También me bombardeó con mensajes, suplicando perdón y haciendo promesas de terminar su relación con su amante. Han pasado semanas agonizantemente largas desde ese fatídico día y ahora es viernes nuevamente. Los días han pasado arrastrándose y anticipo que el fin de semana se alargará aún más. Tengo una cita con el abogado programada para el próximo lunes. He estado buscando historias en Reddit en busca de una solución a mi situación, pero parece que mi situación es bastante compleja. Más que preocuparme por mí mismo, me preocupo por mis hijas. ¿Cómo debería manejarlas? ¿Debería abordar el problema con ellas en absoluto? Han pasado seis meses desde mi publicación inicial y permíteme decirte que ha sido un viaje bastante accidentado. Me reuní con el abogado ese lunes y discutí mis preocupaciones sobre mis hijas. El abogado me aconsejó abordar a los niños con delicadeza sobre la separación, evitando demasiados detalles, ya que podría afectar su bienestar mental. También mencionó que considerando el desempleo de mi esposa y la naturaleza de su aventura, tengo buenas posibilidades de obtener la custodia. Ese mismo día, mis padres contactaron a Ami para que trajera a los niños a casa desde su lugar. Todavía no sabían de la situación. Ella llegó con los niños mientras yo estaba agotado y recostado en el sofá después de la estresante reunión con el abogado. Me abstuve de discutir cualquier cosa frente a los niños y me confiné a mi habitación. Cuando entró en la habitación, la insté a tener una conversación con las niñas sobre su infidelidad. Ella rompió a llorar y suplicó mi perdón, expresando repetidamente su temor de que las niñas la despreciaran. Bueno, no debería esperar nada menos después de engañar a su familia durante 15 años. El abogado mencionó que tomaría aproximadamente una semana enviar los papeles de divorcio a Ami, así que tenía una semana para resolver las cosas con las niñas y mis padres. Le informé de mi decisión de divorciarme de ella, y su reacción pareció como si hubiera salido de la nada. Expresó preocupaciones sobre el posible trauma para las niñas debido al divorcio, lo que me hizo preguntarme dónde había estado escondiendo sus instintos maternos todos estos años. Reiteré firmemente mi decisión y le di un ultimátum de una semana para hablar con las niñas a su manera, o de lo contrario, sería yo quien revelaría la verdad. Con mis almohadas en mano, me estrellé en el sofá de la habitación y me quedé dormido. A lo largo de toda esa semana, salí de casa temprano por la mañana y regresé tarde en la noche. A medida que se acercaba el fin de semana, a menudo lloraba y se quejaba durante la noche, a veces tan intensamente que me despertaba. Me sentía apenado por ella, pero ¿cómo podía seguir así durante tantos años? ¿Qué pensaba que nunca sería descubierta? Tuvo múltiples oportunidades para poner fin a su aventura, sin embargo, persistió. Nuestras conversaciones privadas, mis vulnerabilidades, mis secretos más profundos, todo lo dejó expuesto a su amante. ¿Cómo podría olvidar todo eso? El viernes por la tarde, ella me informó que había ideado un plan para hablar con las niñas al día siguiente. Asentí en acuerdo. El sábado, después del desayuno, reunió a las niñas y mencionó que teníamos algunas noticias que compartir. Explicó que yo había recibido una transferencia laboral a un país diferente y, como resultado, me mudaría por unos años. Me quedé desconcertado y mis hijas me miraron sorprendidas. Frente a las niñas, le pregunté sarcásticamente, entonces, ¿esto significa que tengo que mudarme de la casa, verdad? Ella rodó los ojos y me hizo señas para que me callara. Continuó, bueno, si ese es el caso, y la casa se siente demasiado grande para las tres, podemos mudarnos a casa de mis padres por ahora, y más tarde podemos encontrar un lugar más pequeño. Las niñas estaban claramente confundidas por esta explicación. Eran jóvenes, pero no lo suficientemente ingenuas como para perderse el juego que intentaba jugar. Mi hija menor le dijo a Ami que lo que estaba diciendo no tenía sentido, mientras que la mayor nos cuestionó directamente, ¿se están divorciando? Le lancé una mirada severa a Ami y la insté a decir la verdad. Con un suspiro, ella se derrumbó. Las niñas me miraron en busca de respuestas y les dije que tenían razón acerca de nuestro divorcio. Expliqué que ya no nos sentíamos compatibles el uno con el otro. Mi hija mayor incluso sugirió que yo podría estar teniendo una aventura, por eso Ami lloraba. Sostuvo la mano de su madre y le preguntó a Ami si yo le estaba siendo infiel. En lugar de aclarar el aire, Ami simplemente abrazó a su hija, dejando a las niñas asqueadas con ambos. Estaba furioso con esa mujer manipuladora. No podía creer cómo había torcido la situación en mi contra. Terminé contándoles a mis hijas todo, explicando cómo me enteré, pero, por supuesto, omití los detalles gráficos. Ami me gritó, acusándome de no cumplir mi palabra. Argumentó que le había dado la libertad de explicar las cosas a las niñas, entonces, ¿por qué no la estaba apoyando cuando hablaba de mi traslado laboral? La situación se había descontrolado, y decidí que era hora de plantarle cara a la manipulación de Ami. Llamé a mis padres y a mis suegros y les pedí que vinieran lo más pronto posible. Todos vivían dentro de un trayecto de 25 a 30 minutos, y en una hora, estaban en mi casa. Esa hora se sintió como una pesadilla interminable que nunca olvidaré. Mis hijas lloraban, se aferraban a mí y presenciaban todo esto. Ami hizo lo posible por justificar sus acciones. Llegó al extremo de pintarme como un mentiroso y me acusó de manipular a las niñas en su contra. Su argumento cesó sólo cuando mencioné que tenía fotos de esas conversaciones. Mis padres quedaron impactados por la escena ante ellos. Les di un breve relato de la situación. Todos estaban horrorizados por las reprobables acciones de Ami. Ella continuó sollozando y suplicando perdón. Sentí un momento de lástima por ella. Doloroso verla en este estado, pero ella misma se lo había buscado. En lugar de presentarme como el villano frente a mis hijas, simplemente podría haberles dicho que nos habíamos desenamorado o algo similar. Pero no estaba dispuesta a aceptar ni la más mínima culpa, y ahora su fea verdad estaba expuesta a todos, incluidas nuestras hijas. Dejé claro que seguiríamos adelante con el divorcio y que las niñas se quedarían conmigo. Le pedí a sus padres que se la llevaran. Incluso las propias niñas le pidieron que se fuera. Mis padres decidieron quedarse con nosotros durante unas semanas para ofrecer apoyo y ayudarnos en este difícil momento. Fue sin duda un periodo desafiante, pero me alegra que hayamos salido más fuertes. He comenzado la terapia para los tres, y todos estamos en un estado mental mucho mejor ahora. Mis trámites de divorcio están en curso. A mí ha reclamado mi casa, lo cual estoy impugnando porque no creo que merezca ninguna parte de ella. Curiosamente, no impugnó la custodia de los niños, lo que deja muy claras sus prioridades y simplifica las cosas para nosotros. Durante nuestra confrontación y aún después, Ami prometió cortar todos los lazos con su amante. Sin embargo, después de mudarse con sus padres, la descubrieron visitando la casa de su amante. Sus hermanos descubrieron esto y la humillaron hasta el punto en que tuvo que abandonar la casa. Sus padres también confrontaron a Matt por sus acciones e informaron a sus padres sobre la situación. Hasta donde yo sé, los padres de Matt dejaron de proporcionarle ingresos de alquiler de sus propiedades y lo instaron a mantenerse por sí mismo. Mientras tanto, Ami trabaja como agente de ventas en un showroom. Ya no me detengo en pensamiento sobre ella, mi enfoque está en criar a mis hijas y proporcionarles la mejor vida posible. Deseenme suerte. Historia 2 Mi esposa, de 31 años, y yo, de 32, siempre hemos compartido una relación amorosa. Fuimos novios de la secundaria y decidimos casarnos cuando ella quedó embarazada. El embarazo fue la razón por la que nos casamos. Desde el principio, hemos tenido una vida íntima activa y agradable. A lo largo de los años, hemos sido muy felices juntos y no ha habido ninguna razón para pensar lo contrario. Sin embargo, criar a nuestro hijo ha sido bastante desafiante, ya que siempre ha sido propenso a enfermedades. Inicialmente, los médicos sospechaban anemia, lo que complicaba sus problemas de salud. A medida que llegaba a la edad de 13 años, estos problemas se volvieron más frecuentes. A menudo experimentaba gases atrapados severos, lo que lo hacía encorvarse de dolor e inmovilizarse. La fatiga lo afectaba, sin importar cuánto durmiera. También sufría de mareos constantes y episodios ocasionales de vértigo que parecían aparecer de la nada. Estas preocupaciones de salud eran frustrantes porque eran impredecibles y luchábamos por identificar su causa raíz. Empaticé profundamente con el sufrimiento de mi hijo, especialmente porque nadie en mi familia había experimentado tal enfermedad. Nunca hicimos una prueba genética para determinar la fuente, asumiendo que podría estar relacionada con el lado de la familia de mi esposa. Los médicos lo encontraban consistentemente anémico en varias pruebas, lo que podría ser una condición genética o adquirida, dejándonos inciertos sobre su origen. A pesar de sus esfuerzos por aumentar su ingesta de hierro, nuestra familia pasó por mucho debido a los problemas de salud de nuestro hijo y se convirtió en nuestra nueva normalidad. Afortunadamente, decidimos consultar a un médico diferente que finalmente lo diagnosticó con enfermedad celíaca. Eliminar el gluten de su dieta marcó una gran diferencia y comenzó a sentirse como una persona normal nuevamente. La enfermedad celíaca es hereditaria y tiende a ser recurrente en las familias. Curiosamente, tanto mi esposa como yo nos sentimos aliviados porque, por una vez, teníamos la capacidad de controlar sus brotes. Ya no teníamos que organizar nuestras vidas en torno a visitas al hospital o estar listos para llevarlo a la sala de emergencias en cualquier momento. Fue un alivio que no habíamos experimentado en 13 años. Pero poco sabíamos que esto marcaría el comienzo del desenlace de nuestro matrimonio. Descubrir la causa raíz de la enfermedad hereditaria de nuestro hijo haría añicos a nuestra familia y expondría un secreto de 14 años que solo mi esposa podía explicar. El médico sugirió que mi esposa y yo nos sometiéramos a una prueba de sangre para determinar de qué lado de la familia provenía la enfermedad. Hicimos la prueba de sangre y los resultados salieron negativos. Esto significaba que los anticuerpos de la enfermedad celíaca no estaban presentes en nuestra sangre. Repetimos la prueba y el resultado fue el mismo. Durante nuestra próxima visita, el médico estaba perplejo e incluso cuestionó si nuestro hijo podría ser adoptado. Le aseguramos que este no era el caso, pero la situación era incómoda y noté la incomodidad de mi esposa. En el trayecto de vuelta de la consulta del médico, permanecí inusualmente callado, mis pensamientos volviendo al momento en que nuestro hijo fue concebido. Recuerdo haber hecho una sugerencia humorística sobre hacer una prueba de paternidad en ese momento porque todavía usaba protección. Su respuesta fue un simple, no seas tonto, que era la respuesta esperada. Podría haber reaccionado de manera diferente, pero su respuesta indiferente fue todo lo que se necesitó para pasar por alto el asunto. Solo estaba bromeando, y ahora más que nunca, lamento haber hecho ese comentario. Ella sabía que no estaba hablando en serio, fue frustrante. A pesar de tener dudas, no podía reunir el valor para enfrentarla al respecto. Parecía inconcebible. Lo había criado desde su nacimiento, y significaba el mundo para mí. Era mi legado, las noches sin dormir, el dolor, el engaño, todo estaba más allá de lo que podría haber imaginado. La idea de que quizás no fuera mi hijo biológico era inimaginable. Incluso temía hacer una prueba de ADN por lo que podría revelar. Con el tiempo, reuní el valor para pedir un kit de prueba en línea y lo envié. Cuando los resultados llegaron, mi mundo se desmoronó. No sabía cómo procesar esto. Habíamos pasado por la universidad juntos sin apenas problemas. Creía que teníamos una vida feliz juntos, compartiendo horarios de trabajo similares, y nunca sospeché que algo estaba sucediendo a mis espaldas. Pero ahora estaba claro que este niño no era biológicamente mío. Cuando ella regresó a casa ese día, me encontró tirado en el suelo con una botella de escocés medio vacía. Estaba tan perdido en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de que había entrado hasta que intentó despertarme. La confronté, exigiendo saber quién era el verdadero padre del niño. Retrocedió, aparentemente confundida, luego respondió con enojo, insistiendo en que yo era el padre. La acusé de mentir, afirmando que me había estado engañando durante 13 años. Revelé que me había hecho una prueba de ADN, que había revelado que no era biológicamente mío. Pidió ver la prueba de ADN, pero me negué, instándola a responder directamente a la pregunta. En lugar de abordar el problema de la paternidad, intentó desviar la culpa sacando a colación el hecho de que yo había buscado una prueba de paternidad. Hizo parecer que mi elección de hacer una prueba de paternidad era peor que su aventura con otro hombre y traer a casa a un bebé hace 13 años, todo mientras me mentía y me permitía criarlo como propio. Ella hizo todo lo posible para esquivar la responsabilidad y cambiar la culpa, pero finalmente la advertí que si no revelaba la verdadera identidad del padre del niño, me pondría en contacto con cada hombre con el que había interactuado en los últimos 13 años y les pediría una prueba de ADN. Mi ojo se había enrojecido, señalando mi intensa seriedad, y finalmente, ella se derrumbó. Confesó que nuestro hijo pertenece a un compañero de trabajo de su trabajo anterior. Reveló que se había enamorado de este chico en el transcurso de un mes. Habían estado cerca unas cuantas veces, y luego se detuvo debido a su profundo amor por mí. Durante todo ese mes, no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo mientras continuaba viviendo mi vida feliz. Ahora me resulta increíblemente difícil confiar en ella. Me resulta difícil mirarla a los ojos. Solía creer que teníamos todo lo que queríamos, incluso haciendo planes para tener un hijo juntos. Cuando esta revelación llegó de golpe, éramos genuinamente felices, o eso pensaba, hasta que él entró en nuestras vidas. Antes, estaba satisfecho. Pensaba que nuestro matrimonio era sólido, pero ahora parece que todo fue una fachada. Tenemos una hermosa casa, buenos autos, una vida cómoda sin preocupaciones financieras, pero he perdido lo que realmente importaba. Ella afirma que sólo sucedió una vez, un momento de deseo aventurero, un deseo de algo fuera de lo común, pero me cuesta trabajo creerle. Es más que simplemente ser engañado, siento que toda mi vida ha sido una falsedad. Ella no es la persona que una vez conocí, él no es mi hijo biológico, y en última instancia, me encuentro sólo sin descendencia verdadera. Las lágrimas no se podían contener. No podía soportar quedarme en nuestra casa por más tiempo. Me comuniqué con mi jefe en el trabajo, confesándole todo y expresando mi necesidad de una licencia prolongada. Se preocupó por mi estado mental e insistió en conducir hasta mi casa para asegurarse de que estuviera bien. No tenía una relación especialmente cercana con mi jefe, pero se esforzó por conducir hasta mi casa y me llevó a un restaurante esa noche, dándome la oportunidad de alejarme de casa. Durante nuestra conversación, compartió una historia conmovedora sobre un amigo suyo que descubrió que su hijo no era biológicamente suyo y posteriormente se quitó la vida. Expresó un fuerte deseo de brindarme todo el apoyo que necesitara. Mi jefe me animó a tomar un descanso prolongado del trabajo, instándome a perseguir algo que siempre he anhelado pero no pude debido a mis responsabilidades. Uno de mis sueños de siempre ha sido viajar. Nunca me aventuré más allá de las fronteras de mi país, aparte de un viaje a México, ya que siempre me he dedicado a proveer para mi familia, especialmente en casos de emergencia relacionados con mi hijo. Esta dedicación a nuestra familia es la razón por la cual no hemos viajado mucho. Siempre he albergado el deseo de explorar países en desarrollo, lugares que sean seguros y lo suficientemente diferentes como para proporcionar una verdadera experiencia cultural. Cuando mi jefe mencionó esta idea, inesperadamente trajo algo de felicidad a mi vida. Sirvió como una bienvenida distracción, una nueva aventura. Mi esposa me acusó de huir de nuestros problemas, pero expliqué que necesitaba algo de espacio para pensar. La situación ha afectado mi estado de ánimo y no puedo ver a nuestro hijo de la misma manera. Es importante aclarar que no es culpa suya, he apreciado a ese pequeño alborotador desde antes de que naciera. Sin embargo, mis sentimientos actuales son diferentes. No puedo evitar verlo como alguien a quien he criado, pero que no es verdaderamente mi hijo. Esta conexión ha sido sacudida hasta su núcleo con todo lo que ha sucedido. Necesitaba un descanso, así que solicité una visa de turista para Kenia y sorprendentemente la obtuve en solo 24 horas. Me dio algo por lo que esperar y le recomendaría a cualquiera que esté pasando por un momento difícil que viaje a algún lugar con una cultura diferente. Es una forma perfecta de cambiar temporalmente tu enfoque. Sabía que no era el momento ideal para visitar Kenia, pero la distracción era exactamente lo que necesitaba para mi bienestar mental. Durante unas horas, pude escapar de los pensamientos sobre mi hijo y mi esposa y simplemente estar en el momento, rodeado de la gente local, en la naturaleza. Lo pasé genial. Hice snorkel, disfruté de paseos en bote y experimenté la auténtica calidez en los ojos de personas que nunca antes había conocido. Fue exactamente lo que necesitaba durante ese periodo. Después de pasar una semana en Mombasa, decidí regresar a casa para ordenar las cosas. Había tomado la decisión de divorciarme de mi esposa a mi regreso. Sentía que volver a donde acababa de venir porque el hogar ya no se sentía como un hogar con ella presente. No podía mirarla, no soportaba el sonido de su voz e incluso había comenzado a distanciarme de mi hijo, lo que me hacía sentir absolutamente miserable. Mi hijo es un niño brillante y ya siente que algo no está bien, pero no puedo evitarlo. Quiero dejar claro que nunca abandonaré a mi hijo bajo ninguna circunstancia. Me siento desconectado de él, pero atribuyo esto al SOC de las noticias recientes. Sin embargo, necesita cambiar y soy muy consciente de ello. En cuanto a mi matrimonio, mi esposa sugirió que buscáramos asesoramiento matrimonial, afirmándome que su aventura ocurrió hace mucho tiempo y ha sido fiel desde entonces. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que no me ha vuelto a engañar? Usé protección cuando estaba con ella mientras tenía relaciones sexuales sin protección con un antiguo compañero de trabajo que conocía hace 13 años. El niño no es mío, pero ella eligió mentirme todos esos años. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que diga? Es por eso que pedí un divorcio amistoso para darme la oportunidad de sanar. Sugerí que compartiéramos la custodia de mi hijo y seguiría siendo su padre legal porque todavía me preocupo profundamente por él. Nada de esto es culpa suya y quiero lo mejor para él. En este momento, mi esposa está de acuerdo con todo, sin embargo, me preocupa que mis sentimientos hacia mi hijo puedan cambiar con el tiempo y eso me aterra. También le he dicho a mi futura exesposa que necesita comunicarse con el padre biológico e informarle. Es mejor que todo salga a la luz ahora. Inicialmente, ella quería que mantuviera este secreto del padre biológico, así como de nuestra familia y amigos. Acepté por el momento, pero una vez que se finalice el divorcio, me pondré en contacto con el padre biológico y tendré que dar la noticia a mis padres, lo cual no será fácil para ellos aceptar. Todavía soy joven y creo que puedo comenzar una nueva familia, lo cual podría ser la mejor manera de superar esta traición. Actualmente, ya he iniciado los trámites de divorcio y debería finalizarse en los próximos cinco meses. Mientras tanto, estoy buscando activamente un apartamento y tengo la intención de dejarle la casa a mi futura exesposa y a mi hijo. Gracias.